¡Maldita! ¡Nuevo campeón! ¡Uno! ¡Los! ¡Tres! La gente acaba de terminar la pelea de crucero del Kikofi, nuevo campeón Drew Gulak. Honestamente no me esperaba que ganara Drew Gulak. Creo que iba a seguir reteniendo el campeonato Tony Nis. Terminó la pelea, honestamente no les puedo dar un veredicto de qué tan buena fue, porque tuve que hacer un par de cosas, así que solo vi los primeros minutitos y los minutos finales, pero según veo la gente le gustó. Así que muy bien por Drew Gulak. Ya había pasado bastante tiempo desde los primeros cruceros de la división, no había logrado capturar el campeonato. Hoy ya es su momento, así que bastante feliz por él. Así que ahorita ya empieza Stomping Ground con la primera pelea que va a ser Becky Lynch contra Lacey Evans. Y gente, acaba de terminar la pelea de Becky Lynch contra Lacey Evans. La pelea honestamente fue bastante mala. O sea, ahí se nota la inexperiencia que aún tiene Lacey Evans. O sea, el tiempo. Yo no sé si es culpa de Lacey Evans que no se aprende bien los spots que tienen que hacer o si Becky Lynch es demasiado lenta al hacerlo. Pero si ustedes vieron, hubo un spot que se vio malísimo, malísimo. O sea, la pelea no se ve que estas dos tengan química. Ojalá ya este feudo ya vaya a terminar. Retiene el campeonato Becky Lynch. Y vamos a ver qué pelea sigue porque honestamente fue mucho mejor la de los cruceros que el campeonato femenino de Raw. Y gente, se acaba de terminar la pelea entre Kao, Sami Zayn y The New Day, Xavier Woods y Kofi Kingston. La pelea fue magnífica, pero fue brutal, 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 brutal. De inicio a fin. Fue caótico. O sea, el inicio como Kao y Sami Zayn se empezaron a masacrar con todo a Xavier Woods porque Kao le dio una super kick a Biggie. Se salió del ring. O sea, hubo momentos, o sea, Xavier Woods se hacía kick out of two a cada rato. Al final Biggie terminó sacando a Sami Zayn con una lanza y al final vimos que Kao le terminó haciendo un stunner a Xavier Woods. Uno, dos, tres. La mejor pelea de la noche hasta el momento. Se la mamaron los cuatro. Tal como lo dije en las predicciones y vamos a ver cuál es la siguiente pelea de Stomping Ground. Esto se va para el reglete. Bueno, si es que ya no estaba así, Ricochet lo va a llevar a otra altura. Ahí voy, abue. Ahorita. ¡Ganó Ricochet! ¡Ganó Ricochet! Como lo dije en el video. O sea, wow. Sin dudarlo, esta pelea la tienen que ver si no la han visto. O sea, esta fue mejor que la pelea de The New Day contra Kao y Sami Zayn. O sea, me sorprendió tanto porque, o sea, a pesar que Samoa Joe es un tipo pesado, Ricochet se lució como si estuviera peleando contra Cesaro. O sea, fue magnífica, magnífica. Empieza el reinado de Ricochet y vamos a ver si vemos a Samoa Joe por el campeonato pesado. Y, gente, se acaba de terminar la pelea de Daniel Bryan y Rey Rowan versus Heavy Machinery. Y retienen los campeonatos planetarios reciclados Daniel y Rowan. Honestamente, la fanaticada estaba apoyando bastante, pero a morir a Rowan y a Daniel Bryan. Algo bastante raro porque Heavy Machinery son los babyfaces y los estaban abucheando a morir, a morir, a morir. La pelea fue entretenida, no fue tan buena como la pelea en pareja de New Day contra Kevin Owens y Sami Zayn. Pero estuvo ok, estuvo buena. Así que vamos a ver qué pelea sigue y el show verdaderamente no ha estado tan mal como lo estábamos pronosticando bastantes personas. ¡Vamos, coño! ¡Fuck you, baby! ¡Vamos! ¡Bien, Blizz! ¡Bien! 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 ¡Bien, Backbreaker! ¡Bien, Blizz! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! 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 ¡Qué derechazo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Coño, no! ¡Eso! ¡Hijo de puya! ¡Coño! ¡De nuevo el mismo spot! ¿Qué está haciendo Niki? ¡Maldita! ¡Déjecate! ¡Maldita! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Otra! ¡Ahhh! 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 hey honestamente esta pelea está siendo bastante buena ahorita shane le va a dar riata a roman reigns y como les digo en extreme rules aparentemente va a haber una lucha en desventaja entre drew y shane versus roman reigns así que aparentemente eso es lo que va a ocurrir ahorita pactar esa pelea para el próximo pay per view pero honestamente esta pelea ha sido bastante buena mucho mejor de la que tuvieron en extreme rules aunque mucho mejor de la de wrestlemania pero ahorita viene coast to coast o así que creo que aquí va a terminar la pelea se va a llevar la victoria a drew mackenthaler ahorita les aviso ahorita están poniendo a roman reigns en medio del ring y ahorita lo está cubriendo de un mackenthaler pero el árbitro está abajo ahorita lo acaba de subir y shane mackman ahorita va a ser la cuenta el árbitro 1 2 y 3 que se movió se movió roma no ha terminado se acabó hoy sí 1 2 3 ganó roman reigns se lo dije en el vídeo de predicciones difícilmente iba a perder roman pero este como les digo seguro va a haber una lucha en desventaja porque como sabemos en en super showdown gracias a drew fue que ganó este shane mackman ahora shane mackman intentó ayudar a drew no le funcionó ganó roman así que lo más probable es que va a haber una lucha en desventaja en el próximo pay per view buena pelea y quedan dos peleas campeonato de w y campeonato universal a veces el tiempo sí que ha sido un paparón por exigencia pero por otra parte siempre ha probado lo que dice gente no van a creer como kofi kingston retuvo el campeonato dorsi le estaba a punto de salirse de la jaula y sale con el último gas en el tanque que tenía kofi se tira con un escopetazo suicida y sale del ring y gana increíble honestamente la pelea de steel cage match aquí arriba gran pencaso que se llevó pero retiene el campeonato lo que le está diciendo es que generalmente las peleas de jaula no sé pero no son tan buenas no sé si es por los tipos de spot que suelen hacer se hacen bastante aburridas y honestamente creo que esta ha sido de las peleas más flojas de toda la cartelera feliz que haya retenido kofi pero siento que las steel cage match no agradan mucho y viene con una silla el oponente pesando 217 libras por 98 kilos se lo dije se lo dije y no me creían la jce evans es la arbitra especial para la pelea de set rollins ver su baron corbin no me lo creo ahí está la jce coño capaz hasta va a aparecer becky casi se cae la jce ahorita o sea que pedo se lo dije y nadie me creía uno, dos, ufa, ufa, cuenta rápida va a salir becky se los ha puesto, les ha puesto cualquier cosa oh, que buen DDT boring, boring, boring están diciendo ahorita que loco están diciendo let's go si, na, si, na, socks que pedo la gente no quiere ver esto con momento central oh, 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 oh power bomb to the table siempre hacen lo mismo oh, se está cagando de la risa oh, 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 y sí, hoy sí se va a meter ah, lo regaste oh, 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 oh oh, oh que acabo de hacer ay, viene becky, loco Era obvio ¡En Hong Kong! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Deja Vu! ¡Tres, tres, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No!